Mi nombre es Jaime Exiliapinic, nací en Santiago de Chile, tengo 71 años y vivo en San Diego, California hace 40 años. Mi nombre es Jaime, soy colombiano, vivo en Buenos Aires hace 4 años y Buenos Aires me ha ofrecido la oportunidad de cumplir mi sueño. Mi nombre es Alex Choquemamani, tengo 29 años, soy de Tangna, Perú, me encuentro radicando hace 2 años en Santiago de Chile. Mi nombre es Ricardo Campoa, tengo 26 años, soy originario de Durango, México y estoy viviendo en San Marcos, California, en los Estados Unidos y soy voz principal del grupo Diamante Norteño. ¿Y para qué quiere más oiga? ¡Puro Diamante Norteño! Yo soy cantante de tango, también canto por flora argentina. Mi nombre es Mónica Borrego, tengo 52 años, soy argentina y vivo aquí, en México. Una vez fuimos conquistados y ahora queremos salir al mundo a conquistarlo. Aquí en Tijuana empieza Latinoamérica. ¿Y sabes dónde termina? ¡Dónde estás tú! ¡Dice! ¡Dice!